El cielo Hoy se escucha una alabanza Y en la tierra Hoy tus higos la levantan Unos gritan gloria Otros dicen Santo A nuestro Rey A nuestro Rey Santo Al Creador de cielo y tierra Cantamos Y en su trono celestial Nos postramos Aleluya Al Rey Exaltamos tu nombre Amén En el cielo Hoy se escucha una alabanza Y en la tierra Hoy tus higos la levantan Unos gritan gloria Otros dicen Ser Santo A nuestro Rey A nuestro Rey Amén Santo Al Creador de cielo y tierra Cantamos Y en su trono celestial Nos postramos Aleluya 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 Exaltamos tu nombre Amén 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 Al Creador de Segunda Id Amén 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 A nuestro Rey Santo Al Creador de cielo y tierra cantamos Y en su trono celestial nos postramos Aleluya Ale Exaltamos Tu nombre Amé 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 Amé